y que no había quedado la perla cerca a defenderlo está enamorada, se enamoró nuestra amiga ya la perdimos ya no va a ser igual el papel de las arcas esta pareja me gusta como que de las niñas usted como estamos de las niñas de las niñas de las niñas de las niñas solo quería para los saludar gracias ayer regresamos de la ciudad de Puerto Vallarta estamos por ahí mañana voy para el tunco pero después regresamos para Estados Unidos por donde andaban por Mazatlán y en Bucería también no quiero estar lejos de Andaman ahorita que llegaron de la ciudad de Puerto Vallarta donde allá no se miraba mucho se oscureció pero no estuviste en Puerto Vallarta no se miraba como lo de ustedes no, Bucería está media hora 40 minutos de ahí de Puerto Vallarta pero no oscurece mucho allá no, es que nosotros no fuimos a Mazatlán a verlo no sé cómo chingándole mirar aunque de verdad se miraba mismo porque no fuimos para Mazatlán 100% solo por ver sí en allá como el 80 algo así el 90 sí, sí fue menos se puso oscuro ese día también pero llovió aquí un poquito sí aquí llovió aquí llovió aquí en la noche yo me puse oscuro ahí entonces todos los días hay eclipses ella no le quitó la Wendy dice que el cruzó sigue nosotros esperando que suscureciera y cabalos a las 7 de la noche estaba oscuro sin necesidad de ir allá es raro es raro pero bueno entonces los dejo ahí yo se los quede a verlo ahí gracias gracias si no te salió ¿te salió tu duda? sí otra vez puedes saludarme pero tiene que pedirle permiso paterno ¿cuántos años tenés tú? como 19 19 recién cumplido como 15 algo así también dame una pregunta y 100% hombre ¿alguna hormona por ahí? no, es que pues sí yo digo porque han venido de allá y solo miraste el nombre ¿qué dice ahí? ¿qué dice ahí? ah Pipián Mar ¿qué es cierto? ¿grave? 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 para decirte que de Puerto Vallarta viene ¿de la playa? ¿de la playa? son muy guapos y se convierten ¿de la playa? sí de la playa es que lo analicé mire lo analicé dijo vengo pase por Puerto Vallarta dijo y como lo veo chulito así formido igual para el tunco igual para el tunco dijo no, para Puerto Vallarta vengo porque el otro mes me voy a casar allá que raro que raro yo vi que ya venía dando la mano a Lolo también así yo con la trabilla tengo unas cositas aquí voy para sí porque aquí no te podías casar aquí no ¿cómo llaman afortunado? Mario yo pensé que iba a decir Marcio o sea que no está no está casado ya te tatuaste es que es la élite es una premisa que le hacemos después tienes que hacerte algo aquí y ya después mira yo no estaba sin decir sin querés queriendo me lo dicen o no es que me cago me pusieron una cosa pero como lo ando así y ahí mañana ve como me voy a ir en el tunco que me quiero ir a quemar allá no, pero no, póngase es que se me cayó tenía la el protector es malo el sol es malo el sol y aquí no está haciendo el sol ahorita no, 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 no está nublado pero pues sí siempre es tu hombre te vas a casar ¿por qué? ¿qué interesa jugarlo? no ¿dónde va a ser la hueva? es la ahí va a ser en la ¿cómo se llama? oeste que me estás diciendo en el marival no, va a ser han ido a marival de ustedes yo estoy comiendo allá un resort ¿cómo es marival de? marival de no ahí en marival de cambié un puesto más grande podemos ir así en la playa nos invitas a gastos pagados y llegamos a tu boda de verdad ¿qué fecha va a ser? son madres lo que me fuiste a la hueva va a ser el 17 de marzo ah, ¿de al otro año? del marzo de mayo ah, ya casi ahí tenemos tiempo ¿y a dónde? ¿dónde va a ser? ¿Puerto Vallarta? Puerto Vallarta ¿quiere regresar a donde mami y Rosy va? sí, podemos ir allá fíjate ahí, ahí si quieren vamos a estar dos semanas ahí abajo vamos nosotros sí jajaja y qué bonito bueno, no sé y el hotel ya fuimos a ver lo que vamos a dar mira a ver ustedes viven en Estados Unidos es un resort es un hotel ¿de lujo? un resort no menos mira a ver, este viven en Estados Unidos ustedes y quienes van a llegar ahí a la boda mi familia y la familia de ellas van a llegar a Puerto Vallarta ah, son de Guadalajara y tu familia va a bajar también sí nosotros somos tu familia qué chido sí desde el 2016 los otros viven ah, no, pues sí yo me acuerdo que desde que tenía un problemita ahí en la sede no voy a decir el nombre y todo eso de que alguien estaba haciendo pasar por algo y yo me fui a ver vi el problema ya, Miki por la Jocelyn jajaja yo sé que todo el mundo lo conoce yo desde ahí comencé ¿qué está pasando? me interesa me interesa este chambre es de chambre yo como los comencé a ver yo como comencé a ver el video de El Salvador yo me fui a los 10 años comencé a ver el video de El Salvador porque yo andaba en Los Rillos y todo eso yo soy de San Francisco San Francisco Cotera yo soy de Lexi Bessing ah, de aquí, ah, de aquí cerca no, era boy no, pero sí nos dijo que tenía una cicatriz ¿o sí? y que estaba tatuado tatuado hay que buscarle un tatuado que diga a Bessy jajaja ah, pues sí entonces andaba buscando entonces andaba buscando videos de El Salvador y andaba viendo el Señor El Salvador me salió el plus y la Jocelyn y la Jocelyn jajaja con respeto pero no, están bonitas y todo pero no, no, no ya estaba con Marisol ayúdó un pájaro de mío, compa o sí ah, pues sí o no sé jajaja mi amor y lo que no fue en tu año que no te haga daño ah, no, yo no sé así pero no, pero fíjate que después comencé y miré que tenían ese revolucro como usted y todo ese comencé a verlo y no sé tú, no sé le pones algo a los videos yo lo tomo algo, la verdad que cuando estás tú como que le diviertes no sé qué chingado como lo tratas tú eres una cinceñosa a ver, va a tener que ser cinceñosa niña yo soy no, no, pero sí me gustó como tú te comencé a ver me hice adicto los videos, los videos y después comenzaste con él a mí se me hace que se enamoraste a mí a mí se me hace que se enamoró de Mickey a mí 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 gracias, gracias calmado, Lipe calmado, papá calmado soy todo tuyo, papi ay, un beso un beso venga, venga este pie este pie hay que oír la carne de TikTok no voy a llegar por mí, Lipe yo no ¿cuál es tu nombre? Hugo 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 Oliveria Hugo Uriar 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 bueno, Hugo entonces ahí te caemos ahí en Vallarta bueno, ahí ya es lo que quería saludarlo, Lipe está bien gracias, gracias y tomarte el tiempo entonces vos sos de aquí de San Francisco Menéndez sí y cuando empezaste a ver los videos entonces te sentiste más identificado también por el área por el área es que mira, yo como yo estoy yo me fui de pequeño y cuando uno juega de pequeño como que añora todo esto ajá, extrañás esto yo la verdad te digo que hasta lloraba cuando me mandaban yo quería regresar pero ahora ya no querés regresar ahora estoy dos semanas aquí ya quiero un mes de regresar la verdad no, no, pero está bonito pero no y como sea los videos y ustedes hacían eso de ir a los ríos y todo y digo que la suba madre ella extrañaba eso ¿verdad que sí? ¿te extrañabas eso? van a los ríos van a los panaderos ahorita vamos para el río también la diferencia es que no tienen agua solo que ahorita se baña uno pero con polvo porque polvo no hay agua en la calle desde ese tiempo estaba viendo que le iban a arreglar ah, sí tenemos como 45 años de estar hoy en casa es bueno no hablar de política lo único bueno lo que me gusta de esto ajá, no mezclar una vez pasada yo vine en el 2018 y sentí algo con mi edito andar aquí sí, no hoy se siente diferente es lo que me ha gustado nada más sí, no, sí porque anduve en esas albao en todas partes y nada sí chau 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 don't no, no no me hagan a defensa a defensa personal papá chau 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 quieto a lipe le vamos a echar a lipe este si es entrenador entrenador reptilio le dicen ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué es eso? Docturno. ¿Qué es eso? Ay, yo quiero aprender. Quiero aprender. Quiero aprender. ¿No? ¿Qué bóscan? No, ya se va a casar, se va a ordenar. Siempre que hable, como que tortuga. Si va así, va, solo vi Mari. ¿Más cuando viste Sol? Ah, para atrás. Dice mi prima que se identifican por los lentes y dicen que se quieren ver ojo a ojo. Ponle pausa. Ya le puse pausa. No van a salir todavía, no se preocupe. Ahorita, ahorita, ahorita. Ya por el tiempo ya vas a tener la visa, digo, de bajar la visa para que vayas a impedir la boda. Amiga, ponete los miles. Voy a ir a tu boda, pero por usted. Qué rico Willy. Ya te cambié el perfume. Ya no me gusta el tuyo. El tuyo dice y el mío era, vas a creer. Ya nunca me he echado. Ya nunca me he echado. No, pero quiero que... Los nervios no es porque tenga pena. El nervio es porque tú sabes cuando tú no miras a alguien... Porque te van a ver. Lo va a ver Marisol. Se cancela la boda. Se cancela la boda. No, no me tiene mandilado, nada. Y ella no viene a El Salvador. No viene a El Salvador. Una vez ha venido. No, pues no hay problema. No hay problema. Yo aquí y allá. No, pues no hay problema. Era, perdón. No hay problema. Gracias.